De safari es la sección que a mí me gusta y espero que a ti también. Y en esta ocasión, obviamente, me encuentro con el experto en animales, Chang. ¿Cómo estás, amigo? Claro, ¿cómo te va? Qué gusto estar de vuelta por acá. Muchísimas gracias. Oye, y nos traes en esta ocasión a tres amigos que, la verdad, están literal con los pelos parados, si se puede decir de esa manera. Están con los pelitos parados, de hecho, con sus púas. Con sus púas. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de los erizos, porque traemos, bueno, traes aquí diferentes, se puede decir, razas, diferentes especies. No, es realmente el mismo erizo, solo uno que cambia es el tipo de coloración que tiene. Tipo de coloración. Tú, por ejemplo, ahorita tienes uno albino. Este es un albino. Ok. Este es un sal y pimienta, que es el erizo normal o el más común. Ok. Y este es un erizo canela, que se te cuesta un poquito más rojizo, acanelado. Rojizo. Oye, cuéntanos sobre todo, ahorita me estaba llamando muchísimo la atención, las púas. Mira, las púas realmente son un método de protección que tienen ellos. Esta, por ejemplo, ahí es muy tranquila y se deja manipular, se deja tocar, tiene las púas hacia atrás. Ok. De una manera relajada. Estos, que son un poquito más nerviosones, por decirlo así, si te fijas está hecho bolita. Exacto. Cuando se sienten amenazados, están hechos bolitas y tú lo tocas, empiezan a brincar. A brincar. Para poderte espinar o pinchar con sus púas. Ok. Y es un método de protección. Normalmente crecen un macho entre 15 y 18 centímetros de largo aproximadamente, llegan a pesar hasta 600 gramos. Ok. Este, la verdad, es que es un macho, es un excelente ejemplar de macho porque estaba pesando 800 gramos. Wow. Ahorita, como lleva dos semanas y media de luna de miel. Ok. Anda un poquito desgastado y bajó de peso. Ok. Pero, normalmente, es un macho muy grande y es un macho que hace mucho ejercicio. Siempre lo tenemos con sus ruedas, hace mucho ejercicio, todo el tiempo. Está bastante fornido y fuerte. Ok. Pero ahorita anda un poquito desgastado. Wow. Y en cuanto a la alimentación, pues bueno, nos estás comentando el tamaño. También tiene mucho que ver. Fíjate que sí. Algo bien importante es, para poder adquirir un animal de estos, como todo, hay que informarse. Claro. Tener un veterinario que te lo pueda atender en caso de una emergencia, porque también pasan. Y sobre todo, saber qué darles de comer, saber dónde tenerlos. Si tú buscas en internet, que es lo más normal que hacemos todos. Claro. Siempre te dicen darle comida de gato. Ok. Y la verdad es que no es una buena dieta para ellos. Es lo que todo mundo te recomienda y es lo peor. Claro. Ellos son insectívoros. Ok. Un gato es un animal carnívoro, por lo tanto, no comparten la misma dieta. Ok. Lo correcto es darle un alimento especializado para erizo, un alimento especial para un animal insectívoro. Ok. Y la puedes adquirir en diferentes tiendas departamentales, en veterinarias especializadas. Oye, Chang, y por último, ¿esta mascota puede ser recomendable para un adolescente que no tiene mucho tiempo de cuidar, por ejemplo, un perro o un gato? ¿A qué edad recomiendas tener, por ejemplo, un erizo? Mira, yo no le recomendaría tener esto a menores de 12 años. Ok. Por la siguiente razón. Es pinón. Claro. Y tienen espinas, tienen púas. Es pinón. Entonces, si se lo das a un niño de 6 años, pues a lo mejor lo toca una vez, le asuste y ya no quiere. Y ya no, ok. Sí es recomendable para un niño que a lo mejor ya es un poquito más consciente y sabe que se puede espinar, que le puede pasar algo. Como te repito, si desde bebitos tú los manipulas, tú los atiendes, tú los tocas, te reconocen, se tranquilizan. Y si te fijas, este está bastante relajado. Súper relajado. No pasa nada. ¿Qué necesitas? Necesitas tener un terrario adecuado. Esto es un muy buen terrario para un erizo. Ok. Necesitas tener un sustrato absorbente para los orines. Ok. Este, fácil de limpiar. Exacto. Necesitas tenerle un bebedero, necesitas tenerle alimentación adecuada y un refugio donde él se puede esconder o se puede ir a guardar o dormir y una rueda para que haga ejercicio. Te agradecemos como siempre que nos compartas pues un poquito más de animales que normalmente pues no vemos, porque ya tenemos una larga lista con Chang de reportajes y te agradecemos muchísimo. Y los que faltan, porque vaya que Chang es experto en animales y por supuesto lo encuentra solo aquí en el de Pachang. Muchísimas gracias. Lalo, muchísimas gracias y cuando quiera uno, estamos a solos. Perfectísimo. Pues ya lo saben chicos, los datos de Chang están apareciendo en pantalla y pues bueno, yo regreso cámaras y micrófonos con ustedes, Pablo y Loreta.